Voy a partir y terminar la soledad que me llena de ansiedad desde el día en que tú no comprendiste que mi celo sea un prueba este amor que me lleva a estar loco por ti Si yo pudiera hacer que veas ahora que mi corazón llora de ansiedad por ti Si yo pudiera tenerte junto a mí ya no sufriría así sería solo felicidad Voy a llevar conmigo mi guitarra compañera de alegrías también de mi dolor y en sus acordes van los gritos reprimidos de mis días más sufridos causados por tu amor Si yo pudiera hacer que veas ahora que mi corazón llora de ansiedad por ti Si yo pudiera tenerte junto a mí ya no sufriría así sería solo felicidad Hasta parece que existe el destino pues yo ya desde niño busco la felicidad y justo ahora que mi amor te entregué y mi ser te dediqué me deja sin tu amor Si yo pudiera hacer que veas ahora que mi corazón llora de ansiedad por ti Si yo pudiera tenerte junto a mí ya no sufriría así sería solo felicidad Si yo pudiera tenerte junto a mí ya no sufriría así porque tus ojos llenos de destellos y tu lindo pelo me hacen suspirme No te pido nada No te pido nada mi amor en la vida Nada más que me dejes mirarte Porque si me faltas mi amor algún día sin ti yo me voy a morir Cuando te miro siento tantas cosas Todas tan hermosas que no sé qué hacer No te pido nada mi amor No te pido nada mi amor En la vida nada más que me dejes mirarte Porque si me faltas mi amor algún día sin ti yo me voy a morir Cuando te miro siento tantas cosas Todas tan hermosas que no sé qué hacer Que no sé qué hacer Que no sé qué hacer Cuando me encuentro solo Solo sin tu cariño me pregunto si me quieres todavía Todavía dime si ya olvidaste todo lo que juraste Dime amor si me quieres todavía Todavía dime si no has llorado Cuando no estás conmigo Dime pues si tú me quieres como yo a ti Cuando me encuentro solo Lloro por tu cariño y mi amor Te consume con mi llanto Dime si tú has llorado cuando tú estás conmigo Dime pues si tú me quieres como yo a ti Dime pues si tú me quieres como yo a ti No, no te vuelvas mi amor No lo hagas más cruel a este último adiós No, no te vuelvas a ver No quiero que al mirar tú me dejas llorar Ve, tu destino está allá No diremos adiós renunciando a este amor Ve, tu destino está allá No, no te vuelvas mi amor No lo hagas más cruel a este último adiós No, no te vuelvas a ver No quiero que al mirar tú me dejas llorar Ve, tu destino está allá No diremos adiós renunciando a este amor Ve, tu destino está allá Viene sin de morir Nombrandote Aquí te mando mi amor esta carta Para que sepas que es mi último adiós Lleva mi vida, ya no hay esperanza Ya no hay remedio, no lo quiso Dios Mira estas letras borradas con llanto Que yo he llorado pensando en tu amor Si tú supieras que te quiero tanto Tal vez comprendas mi amargo dolor Nada me importa que venga la muerte Si sé que todo se debe acabar Solo me duele morirme sin verte Ni oír tus labios por mi alma rezar Aquí en mi cuarto tengo tu retrato En el que estamos muy juntos tú y yo Estás tan linda y lo miro yo tanto Que hasta parece que oigo tu voz Ya me despido mujer adorada Estoy conforme con lo que hace Dios Apenas pude escribir esta carta Mi última carta y mi último adiós Nada me importa que venga la muerte Si sé que todo se debe acabar Solo me duele morirme sin verte Ni oír tus labios por mi alma rezar ¿Por qué no te marchas? ¿Por qué no te vas? Si solo has venido a darme dolor ¿Por qué no comprendes que tú no me quieres? Que solo es capricho Hacerme sufrir Hacerme sufrir Mi vida ¿Por qué no te marchas? Mi cielo ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? No es justo Que yo siempre viva Sintiendo miedo de tu amor Mi vida Mi vida ¿Por qué no te marchas? ¿Por qué no te vas? Mi vida ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Sintiendo miedo de tu amor ¿Por qué no te vas? Si me sorprendes llorando Si ves tristeza en mis ojos ¿Por qué no te vas? No te preocupes Si sufrío ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? No te preocupes Si sufrío Ni me tengas compasión Que al fin Tú nunca has querido Por más Que yo te lo pido Entregarme El corazón Si me sorprendes llorando No hagas caso a mis quebrantos Deja que me ahogue este llanto Y que me acabe el dolor Si yo traigo un sentimiento Por culpa de tus amores Deja que diga mi vida Y olvídate de mi amor Si me sorprendes llorando No hagas caso a mis quebrantos, deja que me ahogue ese llanto, y que me acabe el dolor. Si yo traigo un sentimiento por culpa de tus amores, deja que viva mi vida, y olvídate de mi amor. Yo sentí morir cuando dijiste que te ibas conmigo. Con tu nuevo cariño, y quedé acompañado de mi llanto, mientras mi vida se iba atrás de ti. Con el tiempo encontré quien me quisiera, y me diera lo que tú nunca me diste. Y es ahora cuando vuelves a pedirme que te quiera, pues también él te engañó. Ve con él, para que sufras lo que yo sufrí por ti. Ve con él, para que llores lo que yo llore por ti. Ya es muy tarde, ahora tengo otro amor. Con el tiempo encontré quien me quisiera, y me diera lo que tú nunca me diste. Y es ahora cuando vuelves a pedirme que te quiera, pues también él te engañó. Ve con él, ve con él, ve con él. Ve con él, para que sufras lo que yo sufrí por ti. Ve con él, para que llores lo que yo llore por ti. Ya es muy tarde, ya es muy tarde, ahora tengo otro amor. Ve con él, ve con él, ve con él. Ve con él, ve con él, ve con él. Ve con él, ve con él, ve con él, ve con él. Ya no sé, si maldecirme o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor matarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarrarte por tu cuenta la parada Paloma negra, paloma negra Donde, donde andarás Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser días de nadie más Ya aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra En la reja De un perón Quiero ser libre Vivir mi vida Por quien me quiera Dios, dame fuerzas Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta La parra La parra La parra La parra Y agarraste Y agarraste Quisiera irme de aquí en ese tren que ya se va Quisiera hoy partir dejar muy lejos mi soledad Pero yo sé que aunque me vaya muy solo estaré Pero yo sé que aunque me aleje vivir ya no podré Sin ella, sin ella no viviré Ten que te vas por el camino sin final Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Quisiera irme de aquí en ese tren que ya se va Quisiera hoy partir dejar muy lejos mi soledad Pero yo sé que aunque me vaya muy solo estaré Pero yo sé que aunque me aleje vivir ya no podré Sin ella, sin ella no viviré Ven que te vas por el camino sin final Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Ven que te vas por el camino sin final Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Ven que te vas Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Ven que te vas por el camino sin final J ноjera, llévate mi soledad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo malo es que regresas ya demasiado tarde. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo duele pensar? ¿Qué? ¿Qué se quedaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo duele pensar? ¿Qué? 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 Mi corazón, trágueme mejor la tierra Porque ni en la borrachera se me quita este dolor Ay Dios mío dame fuerza para soportar la pena Que esa ingrata me dejó Ay Dios mío Te metiste poco a poco en mi existencia Y te fuiste apoderando de mi ser Se me hizo indispensable tu presencia Y con todas mis fuerzas yo te amé Mi cariño tú lo fuiste alimentando Con palabras que creí que eran verdad Más de pronto te marchaste de mi lado Yo no sé ni siquiera dónde estás ¿Dónde estás? ¿Qué abrigo va cubriéndote del frío? ¿Qué besos van borrándote los días? Que fuera en tu hoguera encenderá ¿Dónde estás? Que al pasado y yo de tus sentidos ¿Qué cuerpo con el tuyo se ha fundido? ¿Quién te hace mis caricias olvidar ¿Quién te hace mis caricias? Que al pasado y yo de tus sentidos ¿Qué cuerpo con el tuyo se ha fundido? ¿Quién te hace mis caricias? ¿Quién te hace mis caricias olvidar? ¿Quién te hace mis caricias olvidar? ¿Quién te hace mis caricias olvidar? Sin embargo te di el corazón Te lo di sin medirme Sin pensar que el monstruo algún día Tenía que terminarse Bien lo supe que llegué a tu vida Demasiado tarde Ha pasado tanto, tanto tiempo desde que te fuiste Y te juro que en ningún momento he podido olvidarte Al contrario, cada día de ti estoy más enamorado Y mil veces me pregunto a solas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te voy a borrar de mi pensamiento? ¿Hasta cuándo esta pena que siento se va a terminar? Si no tengo ninguna esperanza de volver contigo Yo no entiendo por qué no he podido dejarte de amar No entiendo por qué no he podido dejarte de amar Ha pasado tanto, tanto tiempo desde que te fuiste Y te juro que en ningún momento he podido olvidarte Al contrario, cada día de ti estoy más enamorado Y mil veces me pregunto a solas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te voy a borrar de mi pensamiento? ¿Hasta cuándo esta pena que siento se va a terminar? Si no tengo ninguna esperanza de volver contigo Yo no entiendo por qué no he podido dejarte de amar ¡Gracias!